hola chicos bienvenidos a minecraft y como pueden ver estoy con Lene en este momento hola que tal como estas Lene hola oh ups perdon o bueno ella me golpea a mi eh bueno en el capitulo pasado hace rato que no jugamos minecraft hace bastante tiempo que no jugamos de hecho en el capitulo pasado si mal no recuerdan les voy a refrescar un poquito la memoria con Lene tuvimos una hermosa y genial boda de hecho se las voy a mostrar donde fue por allá si si no voy a caminar hasta allá pero si mal no recuerdan por allá si seguimos derechito por allá van a encontrar el lugar donde tuvimos nuestra hermosa y genial boda producto de esa boda tuvimos a esta pequeña niña llamada eh bueno dice baby girl pero se llamaba Lupita si mal no recuerdan asi que Lupita en este momento es un bebe y yo creo que en un par de minutos mas o mientras juguemos a este juego este mapa va a nacer Lupita osea no 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 va a nacer va a pasar de ser un bebe a una adolescente rebelde ahi a que que es media rebeldita en esa epoca de la rebeldia asi que vamos a tener que aguantar toda esa epoca pero por mientras vamos a ir a explorar el twilight forest que la vez pasada si no recuerdan estamos hicimos todo este como podemos decirle portal bueno de hecho no se le dice asi se llama portal el cual le pusimos rositas y todo asi que la vez pasada entramos al portal pero no no avanzamos mas asi que ahora vamos a entrar vamos a llevar a Lupita a su primer viaje en familia asi que bueno primero Leney vamos Leney tu primera ahi va y aqui empieza nuestro paseo familiar con Leney yo y el pequeño bebe la pequeña bebe llamada Lupita bueno aqui esta Lupita de hecho oh 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 se caracheo todo ok todo bien vamos a llevar a Lupita en mis manos de hecho no deberia tener a Lupita en mis manos porque si aparece algún modo o algo que me quiera matar vamos a perder a Lupita pero voy a llevar la espada y voy a tener a Lupita ahi en mi inventario de hecho se esta pegando mucho el juego a ver juego deja de crashearte juego ok entonces como pueden ver tengo anotadas las posiciones de las cosas importantes en el twilight forest porque se sigue pegando el juego ok cosas que queremos ver obviamente en este cosa por ejemplo tenemos el castillo allá que esta a 23 mil no 20 2352 metros tenemos la torre que es como la torre mas importante del mapa al parecer que esta a 2000 metros tambien y tenemos un maze que seria un laberinto que esta a 1825 metros de distancia no se a cual vamos a ir primero osea yo creo que a vamos a preguntarle a Leney a ver que lugar seria bueno para nuestro viaje familiar así como todo tiernecito nuestro viaje para que Lupita conozca la vida exterior Leney que dices tu vamos al castillo a la torre o al laberinto castillo caso ok vamos a castillo entonces vamos a explorar los misterios del twilight forest de hecho somos yo creo que somos los peores padres del mundo porque un recien nacido no creo que tenga mucha chance de vivir si lo llevas a un bosque encantado donde hay un montón de monstruos osea no creo que sea lo mas responsable de la vida pero bueno osea no nos vamos a llevar el premio al mejor a los mejores padres pero yolo de hecho Leney de hecho seria bueno que te pusieras tu armadura porque en este momento estoy totalmente cubierto ante cualquier como se dice ante cualquier cosa mala que pueda pasar así que mejor que se cubra ahi esta todo bien de hecho Lupita ahi va Lupita que bonito ok entonces vamos al castillo en este momento esta como dije a dos mil doscientos veinti algo metros de distancia vamos a ver si Leney me esta siguiendo me asuste pero si se nos ocurrió nada mejor que traer de paseo a Lupita al castillo a ver yo creo que vamos a tener que caminar un mondo que me asuste con mi propia calidad ok esto esta peligroso definitivamente no es el mejor lugar para traer un bebe recien nacido no se cuanto tiempo se va a demorar aqui esta peligroso no se cuanto tiempo se va a demorar Lupita en convertirse en una adolescente yo creo que que es esto es un cerdito probablemente tengo fe en que en este capitulo ya sea un adulto de hecho no se como checar tampoco no se si Lupita va a aparecer de la nada y va a decir hola era un bebe antes ahora soy un adulto no se como funciona pero espero que mientras vamos jugando lo vamos adivinando si no pasa nada lo voy a googlear y voy a ver como funciona eso pero la idea es que en este capitulo en este viaje familiar Lupita se convierta magicamente de un bebe recien nacido a un adolescente porque al parecer en minecraft porque se esta canchando el juego tanto al parecer en minecraft asi funciona la cosa pasa de ser un pequeño bebe a un adolescente de un segundo a otro porque yolo a ver vamos a seguir caminando hasta que lleguemos al castillo ok luego una gran caminata estamos a 267 metros pero como pueden ver empieza aquí lo que es la nieve y el problema con la nieve es que de repente me asusté que es esto un venado el problema con la nieve es que de repente aparecen lobos y los lobos son peligrosos asi que bueno oh 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 donde donde meh 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 ok voy a mostrarle a no queda nadie mas ok voy a mostrarle a Lupita un venado mira Lupita es un venado oh que bonito momento por dios el momento en que Lupita conoció al venado ok ahora lo mato no no en serio estamos a me perdí donde esta estamos a 242 metros del castillo y a ver dice no se que parecia ok estamos a 200 y tantos metros que es eso the fuck veo el castillo ahí hasta atras lo pueden ver pero hay algún monstruo oh fuck me ok 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 esto no es bueno ok me voy me voy al carajo creo que se me perdió el ene ok hay un montón de pingüinos acá ahora ok un lobo gigante persiguiéndome esto no es bueno tengo a Lupita ok mi pregunta ahora es que pasa si muero teniendo a Lupita en mis manos esto no es bueno ok todo bien todo bien creo que se me perdió el ene lenei lupita lupita deja de llorar imaginemos que Lupita esta llorando lupita ok todos me quieren matar en este lugar ok apareció el ene ahí ok vamos a entrar al castillo acá esta como pueden ver esta hecho de nieve pero eh no se cual es la entrada ok vamos a inspeccionar el castillo según yo hay un montón por ejemplo ya podemos ver hay un hombre como un pie grande o algo asi no se que es exactamente vamos a intentar matarlo a ver si tuviera un arco seria increible pero no a ver vamos a pillarlo por la espalda PAMACH WUH me manda a volar como si no hubiese un mañana ven como me manda a volar el tipo ok necesito comer porque tengo la vida muy baja ok se supuso peligroso definitivamente no es el mejor lugar para traer a tu hija recién nacida yo no definitivamente no es el mejor lugar para que lupita ande explorando ok vamos a explorar entonces este castillo que al parecer esta hecho de hielo o algo asi es como un castillo de elsa de frozen o algo asi a ver que habrá aca dentro mmm no me gusta estar en la nieve cuando no estoy preparado para la nieve porque no se si esto se puede entrar no me gusta estar en la nieve cuando no estoy preparado porque no se ve un carajo osea no se si hay una cueva aca uuuh quizas podemos entrar al castillo por debajo ven ahí para aca pfff quizas podemos entrar a la cueva digo al castillo por debajo de hecho me extraña que estando debajo de la cueva todavía neva aca osea no tiene ningun sentido no alcanzo a ver nada no me quiero arriesgar a saltar uuuh de donde? no me quiero arriesgar a saltar porque no veo que pasa abajo asi que creo que vamos a seguir caminando por arriba ok vamos a seguir caminando por arriba esta muy dificil ver no veo absolutamente nada de esto creo que por arriba es mucho mas seguro ajá por arriba creo que se nos hace mucho mas seguro vamos a intentar encontrar una entrada a este castillo a ver a ver a ver por aca no hay ninguna entrada ok si esto me huele que es un castillo de hecho el ene me sigue escucho un lobo escuché un lobo ok me huele que este castillo es como un castillo como dije de elsa de frozen o algo asi pero necesitaba hay una oveja una oveja amarilla que tipo de oveja es esa? ok pero me huele a que la entrada uuuh ese tipo no me gusta nada ok me huele a que la entrada va a ser bastante grande y obvia pero por ahora solo vemos un monton de paredes de hielo quizas tiene alguna especie de entrada subterranea o algo asi probablemente pero no 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 la encontramos a ver demonios a ver donde esta la entrada hay uuuh que es eso que esta alla? hay algo verde alla que? que esta pasando alla? hay algo verde gigante ok creo que el uuuh ok 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 creo que el castillo esta al otro lado de esta pared de hielo gigante al cual no podemos atravesar asi que lo que vamos a hacer es un poco arriesgado pero vamos a agarrar todo este monton de tierra que estuvimos cosechando y tenemos que llegar hasta arriba para cruzar la pared osea como saltarse la pared asi que vamos a hacer lo mas obvio en minecraft que es empezar a construir debajo de nosotros y empezar a subir creo que el ene ya esta arriba ok me va ganando ahi vamos entonces tenemos que cruzar porque al otro lado esta el castillo pero no sabemos que tan que tanto nos va a costar encontrar una entrada oficial asi que creo que lo vamos a hacer asi y creo que uuuh que vamos arriba ok estamos estamos arriba del donde esta el castillo porque todo se ve asi como bien raro hay pingüinos aca acá hay un par de pingüinos pero estan como cubiertos por una especie de de cosa rara asi como de ok no entiendo un carajo no entiendo nada cual es el castillo ahi esta el castillo claro ok creo que estamos al lado del castillo pero no entiendo nada porque hay una especie de cosa voladora que no me deja ver nada no se si es la nieve o una especie de nieve media rara a ver si podemos encontrar la entrada seria espectacular creo que esta es la entrada no? uuuh podemos entrar? ok pero no alcanza a ver nada seria espectacular si pudiera ver what? ok esta todo cubierto por una especie de material raro no se si tu ves lo mismo ves como lo mismo como que nieve con unos cuadros amarillo verdes o algo asi volando por todos lados lupita ves esto lupita vamos a llevar a lupita al castillo definitivamente no la vacacion mas segura para un bebe pero no importa ok como empezamos a subir en el castillo creo que aqui hay algo ah de hecho no tengo comida voy a comer un poquito para empezar a comer mas rapido pero creo que esta es la entrada del castillo como no se alcanza a ver bien porque esta todo cubierto por mucha nieve no se si es la forma mas segura de subir al castillo pero como no se ve un carajo voy a tener que arriesgarme nada mas a ver creo que estamos subiendo creo que vamos lento pero seguro ah no se ve nada no entiendo nada ah ah habrá una forma de sacar esta nieve o de esperar que pase la nieve o algo asi porque por ahora no estoy ni se... aquí creo que lo estoy subiendo oh escucha un ruido escucha como ese sonido como de hello esta bastante bastante difícil seguir avanzando pero la idea es que en algún momento la nieve va a desaparecer me imagino osea no puede nevar todo el tiempo al día indefinidamente aparte hay unas cosas cuadradas ahí que no entiendo que son verdes o amarillas no se que color ven ustedes pero me, me molesta no ver hmm holy oh 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 que carajos eso que carajos eso uuh que es eso que es eso ouh ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Ahí está el Enay ¿Vieron eso? Había una cosa como gigante ahí Ok A ver, ¿podemos seguir subiendo o no? No sé si el Enay mató a esa cosa O la cosa mató al Enay Ya no está Ok Creo que ahora se ve un poco más claro todo Creo que la Enay está poniendo antorchas, así que eso nos ayuda muchísimo Así que creo que se ve un poco más claro y podemos seguir subiendo Creo que, sí, definitivamente las antorchas ayudan muchísimo, así que Sí, definitivamente, ah, ahí está La antorcha ayuda muchísimo, a ver ¿Podemos seguir subiendo? ¡Oh! 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 Ok, este juego me está asustando mucho Este, este Twilight Forest me tiene así con la, con la presión Ok, creo que aquí no hay forma más de subir A ver, ¿cómo, cómo seguimos explorando? Ok, ok, ok Creo que estoy sin comida, no puedo correr A ver, por acá, es muy difícil sinceramente avanzar De hecho, por acá puedo subir, ¿no? Ah, es muy difícil avanzar no viendo ¿Dónde? ¡Oh! Creo que hay un pequeño parkour acá O sea, es muy difícil avanzar si no ves exactamente dónde estás caminando O sea, como que todo el, el, el cosillo este de, de la nieve Es muy, muy densa, pensé que la nieve iba a ser como un poquito más ligera Pero al parecer, es muy, muy hardcore Pero al parecer estamos avanzando La ne creo que puede ver mejor O yo soy idiota, ni no puedo ver Ah, ¿cómo subimos ahí arriba? Ok Está, está, está Es un parkour bastante fácil para cualquier persona normal Y me caí ¡Demonios! Ok, creo que para cualquier persona normal este parkour sería increíblemente fácil Pero no, para mí, para mí es bastante difícil ¡Demonios! Ok, déjeme intentarlo una vez más Si no voy a tener que... Ok, una vez más, ahora sí Una vez más La última es la vencida No sé, va a ser la primera Pero bueno La octava es la vencida, vamos A ver, creo que acá... Ah, claro, estoy saltando encima de esto Y me imposibilita saltar bien, así que... Si calculo bien ¡Wow! Creo que ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy ¡Llegué! ¡Vale! ¡Yeeey! Y cae acá arriba Podemos seguir subiendo Ok, estamos progresando por lo menos Si no hay nada por acá Déjeme revisar cada piso A ver si no hay nada Aquí ¿Aquí qué? Aquí dice la ney ¡Por acá! La ney, de hecho, creo que ya ha estado en el Twilight Forest Así que ya conoce ella El castillo Yo no lo conozco, así que ando un poquito perdido Déjeme ver si puedo comer un poco Ahí está ¡Pum! Estoy llenísimo de nuevo Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal, ehm? Lupita ¿Lupita todo bien? Vamos, Lupita Ok, yo sigo la ney nada más Porque la ney, como dije, ya conoce su... Ya conoce cómo avanzar por acá por el castillo Y creo que se... ¡Ah, hay un cofre! ¿Hay un cofre acá arriba? ¿Cómo lo abro? Hay un cofre ¿Cómo abro el cofre? ¿Cómo abro el cofre? De hecho, ¿cómo abro los cofres? Me olvidé abrir cómo abrí el cofre en el Minecraft No se quiere abrir Necesito una especie de llave o algo así A ver, voy a subir mejor Voy a subir al cofre Quizás han sido una especie de llave o algo medio raro A ver No puedo subir ¿Por qué no puedo subir? Ahí está Ok No se abre ¿Lo puedes abrir tú? ¡Oh! ¿Por qué no lo puedo abrir yo? ¿Encontraste algo? ¡Sí! ¿Qué cosa? ¿Qué hay? Yo no lo puedo abrir Ok ¿Nada? ¿Nada? ¡Una espada! ¡Oh! ¿Qué clase de espada es esa? Una... Espada de hielo ¡Ventro! ¡Oh! ¡Una espada de hielo! ¡Oh! ¡Bitch! ¡Miren esta espada! ¡Miren esta espada! No sé cuánto... A ver... ¿Cuán poderosa? Ok, una espada de diamante tiene 7 de ataque Y la espada de hielo tiene 7.5 O sea, la espada de hielo Es casi tan fuerte O sea, es un poquito más fuerte Que la espada de diamante Genial, genial, genial Eh... Tenemos acá a Lupita Dice el nombre Lupita 71 minutos de vida Ready to grow up Quiere decir que Lupita está lista para crecer en este momento Al parecer yo tengo que hacer que crezca Ok, creo que ha llegado el momento De que Lupita sea una... Eh... Una adulta ya O una adolescente Pero no creo que acá sea el lugar más seguro para tener a Lupita De hecho... Mmm... A ver, de hecho me voy a arriesgar No, no, yo creo que hay que volver a la casa Para que Lupita, eh... Nazca en un lugar correcto Porque si nace acá O sea... Primero que todo la van a matar Segundo que todo Eh... No ves el mejor lugar para contarle a tu hija dos peces en 10 años Eh, sí Eh... Creciste en una torre de hielo con un montón de asesinos por todos lados Así que creo que vamos a volver a la casa ahora Eh... Y vamos a... Tener a Lupita En... En la casa como tiene que ser Ok, entonces regresamos a la casa Bueno, no me acordaba de esto de hace rato que no jugamos Minecraft De hecho por acá teníamos el juego este que inventamos, ¿se acuerdan? Este juego que es... Increíblemente peligroso Pero bueno Entonces vamos a regresar a nuestra casa Eh... ¿Qué fue ese ruido? Vamos a regresar a nuestra casa entonces No sé si el name me... Me sigue por allá Ahí viene Vamos a regresar a nuestra casa Recuerden que tenemos dos casas La casa... Oficial La casa que está en medio de todo Y la casa que está allá Es como la más... Veraniega La casa que tiene una piscina y todo eso Así que creo que vamos a ocupar esa Donde... Eh... Sofía se va a convertir oficialmente en una... Teenager En una adulta joven Un joven adulto o algo así Bueno, no me acuerdo como se subía para acá De hecho, eh... Para acá, para acá, para acá Hace rato no juego... No juego Minecraft Así que se me olvidó un poquito Pero bueno, sí Lo recordé exactamente Entonces... Ah... Por acá, sí Acá tenemos el jacuzzi Si mal no recuerdan Tenemos el jacuzzi Tenemos la cama ahí con la fogate y todo Así que aquí tenemos la... La piscina De hecho, voy a subirme por acá Voy a lanzarme hoy un... Un 360 flip Uh... Y caí afuera Me caí afuera de la piscina Ok, tengo que regresar Demonios Demonios Ok, tengo que... Hacer todo de nuevo Ah... Ok... Pero bueno... De hecho, mientras voy a regresar Sé que estoy un poquito molesto Pero mientras voy a regresar Les quiero comentar varias cosas De hecho, en Roblox Eh... Sé que estoy hablando de Roblox en Minecraft Puede ser un poquito... Inception eso Pero... En Roblox, recuerda que estoy sorteando Todos los domingos O sea, hoy estoy sorteando 100 Robux Todos los días Lo único que tienes que hacer es entrar al link Que te voy a dejar acá abajo en la descripción Ahí entras Eh... Sigue las indicaciones Que es... Seguirme en Instagram Seguirme en Youtube Básicamente, o sea, confirmar que eres un suscriptor Y vas a estar compitiendo por los 100 Robux Que regalo, sorteo todas las semanas Así que... De hecho, ahora no me voy a caer Si no estás participando Vea el link en la descripción Y participa por los 100 Robux Todos los domingos Así que, bueno Estamos acá Llegamos Está aquí en la piscina No voy a saltar de nuevo Por si acaso me caigo Pero aquí está toda la piscina Así que es momento de... Que... Eh... Lupita se convierta en una... Adolescente Pero no sé cómo hacerlo Dice... Abajo dice... Lista para crecer O sea, lista ya para... Para madurar y convertirse... En todo un adolescente Pero no sé cómo Creo que tengo que hacerle doble clic Y ya, a ver Vamos a... Vamos a arriesgarlo Lene, tiene que estar acá para ver... Para ver este momento Ah, de hecho Nos vamos a sentar al parecer Ok, de hecho Sentemos, ¿no? Ok, vamos a... Poner acá... A Lupita A ver cómo crece Vamos, Lupita Convierte en una adolescente Ahora... Ya... Oh... 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 Qué adorable Oh... Cómo me salgo de esta silla Quiero salirme Cómo me salgo de esta silla No sé cómo salirme Ok, me quiero salir de la... Aquí está, aquí está, aquí está Ok... Oh, por Dios... Una galleta... Una galleta para... Una galleta para Lupita Lupita, ¿Quieres la galleta? Oh, por Dios, es adorable Ahí está nuestra hija Lupita De hecho tiene una... Una playera de... De Minecraft ¿La ven? How do I grab? No sé con el alt O con el... Con el... Controler Con el swift Ahí está Ahí está Lupita Lupita, mira hacia acá Lupita, ahí está Alguien tome por la foto Por favor Tomen la foto Y taggeennos en Instagram Por favor Ay, qué bonito Miren, qué lindo Y me encanta como tiene una playera de Minecraft Abajo Miren, él la tiene Ahí está Es chiquitita Me encanta que es como... Pensé que iba a crecer automáticamente En una persona adulta De nuestro porte Pero me encanta que se vea Se hizo chiquitita Y está ahí como que De hecho quiero ver Qué actividades puedo hacer con ella Dice Puedo interactuar con ella Puedo decirle que me siga Puedo decir que esta es su casa De hecho vamos a decir que esta es su casa Para que entienda Para que entienda que esta es su casa Qué más podemos hacer Podemos levantarla ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Está en mi cabeza! ¡Está en mi cabeza! Ahora la estoy levantando La tengo así como en los brazos Pero supuestamente la tengo en la cabeza ¡Oh! ¡Por Dios! Ahora como... ¿Cómo me la saco encima? Ok, la tengo en mi cabeza Pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! O sea, la puedo levantar como un bebé Pero también la puedo dejar en el piso normalmente ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer... ¡Ah! ¡Le levantó Leney! ¡Está en el trasero de Leney! ¡Está en el trasero de Leney! ¡Mírenla! ¡Oh! ¡Qué tiernita! Ok, ahora quiero tomar la ayuda Me toca a mí Mi tiempo con la bebé Ok, vamos a ver qué más podemos hacer Podemos hacer que trabaje No lo voy a mandar a trabajar Es un bebé Eso es ilegal Podemos hacer que... Podemos darle cosas De hecho, para que tenga inventario Podemos darle cosas Ride horse Set home Stay here Interactuar A ver... Contarle una historia Ok, le conté una historia Vamos a ver qué más podemos hacer Interactuar Podemos... Contarle un chiste Ok, le conté un chiste Pero no sé dónde se fue ahora Hija Ahí está A ver qué más podemos hacer Yo según yo le podemos dar cosas Para que se proteja Pero creo que cuando es Un poco más adulta Porque ahora Obviamente es un... Niño Niña de hecho Así que no va... Claro, no puedo darle nada ¡Si de hecho sí puedo! A ver qué le podemos dar Vamos a darle Una espada Para que se proteja Y... Vamos a darle Probablemente tener una espada Sea más peligroso para ella Pero no importa Vamos a darle comida Para que esté bien alimentada Y bien gordita Y... Vamos a ver si... ¡Ahí está la espada! ¡Ahí está la espada! ¡Le tiene las manos ahora! Oh por dios Vamos a decirle que me siga A ver... Sígueme hija Vamos a ver Vamos a pasear como la familia que somos Vamos Vamos a pasear Ahí viene mi hija ¡Oh por dios! O sea que no me puede servir la chica Eh... Nuestra hija Como... Como poder decirle Como decirle Puede servir como... Como... O sea puede ser útil para la sociedad O sea es una persona que puede defender Una persona que puede trabajar No ahora Porque es una niña No la vamos a forzar A que se... Que trabaje Porque es una niña ¡Pero ahí está! ¡Mirá! ¡Qué bonito nuestra hija! ¡Lupita! ¡Lupita qué bonito! ¡Oh! ¡Qué lindo! Una galletita para la lupita Una galletita para la lupita Otra galletita para la lupita ¡Ay! Se comió la galletita ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Miren! ¡Cómo corre! ¡Ahí va! Se cae mucho al agua Creo que... A ver Es peligroso para ella toda esta agua Porque... ¡Ahí viene! 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 el capitulo de minecraft, espero que les haya gustado si quieren que sigamos subiendo minecraft what are you doing? me pregunta mi hija ahi si quieren que siga subiendo mas minecraft por favor denle un me gusta a este video si llegamos a los 200.000 me gusta seguimos jugando minecraft y seguimos viendo como lupita empieza a crecer y empieza a ser una adolescente y todo eso pero por ahora creo que llegamos hasta aca nada me gusto que lupita vea y se le lleva al enei, ahi esta me encanta como se agarra en la pierna del enei o del trasero del enei, no se donde se esta agarrando pero se agarra de algun lado, ahi esta bien chiquitita la cosita pero bueno de hecho voy a una ultima despedida asi de 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 que se vea la foto no? ahi esta reunida la familia entonces nos despedimos espero que les haya gustado este video y de hecho antes de despedirme quiero contarles que el enei tiene sus camisetas oficiales acaba de lanzarlas hace un par de dias asi que si entras al link que te voy a dejar abajo puedes conseguir tu camiseta oficial del enei asi que ve y compra la tuya y bueno queremos despedirnos con toda nuestra familia aca espero que les haya gustado nuestra pequeña vacacion improvisada que tuvimos bastante peligrosa la vacacion creo que no fue la mejor opcion haber llevado a nuestra hija recien nacida a un twilight forest lleno de de monstruos que te pueden matar pero bueno el premio al mejor padre del año probablemente no me lo lleve yo pero bueno chicos espero que les haya gustado suscribanse que subo videos todos los dias y no olviden darle me gusta a este video y tambien no olviden que en un rato mas de hecho vamos a subir una transmision en vivo osea vamos a hacer una transmision en vivo respondiendo preguntas asi que si tu estas viendo este video ahora mas o menos en unas 2 o 3 horas preparate que va a haber una transmision en vivo asi que compra tus palomitas ahi instalate porque vamos a tener una transmision en vivo la vamos a pasar muy bien por aproximadamente 30 minutos 40 minutos asi que no te la puedes perder asi que nada te mando un abrazo psicologico te quiero mucho cuidate bye bye hey si quieres ver otro video haz click por aqui si tienes ganas de escuchar mi banda ANCUD haz click por aqui y descarga para tu celular mi juego germán quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningun video por aqui y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicologico gigante adios y bueno gracias